En la Iglesia Parroquial de Quiroga, como parte del inicio de la visita pastoral al sector, en horas de la tarde del anterior sábado, se desarrolló la misa estacional, presidida por el Obispo de la Diosesis de Ibarra. Durante su mensaje, Monseñor Walter Maggi agradeció a la comunidad por la acogida recibida. Recorreremos juntos toda la parroquia en estos días. Hoy serán días intensos de oración, de evangelización, de amistad. Quisiera llegar a escucharles en todas sus necesidades, esperanzas. Y para toda nuestra comunidad parroquial y para mí, será el pasaje de Jesús en nuestras vidas. Durante la homilía, el Obispo resaltó la necesidad de encender el fuego del Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, y hacer Iglesia viva, compartiendo la Buena Nueva en todos los rincones. Entonces, este fuego que el Señor, con que el Señor quiere prender el mundo, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. El fuego. Entonces, es la vida de Dios en nosotros que hemos recibido en el bautismo. Y que quizás duerme allí. Cientos de fieles de los barrios y las comunidades de la parroquia participaron de la celebración eucarística y del gozo de la palabra de Dios en el inicio del tiempo de gracia de la visita pastoral. Varios de ellos compartieron su sentir por la presencia del pastor de la diócesis en el sector. El Señor Obispo llega a Quiroga trayéndonos una bendición para el pueblo de Quiroga, pueblo católico, y aquí le recibimos con los brazos abiertos para que siga engrandeciendo la fe católica. Realmente una satisfacción muy grande tener al pastor de nuestra iglesia, de la diócesis de Ibarra. Hemos tenido este anhelo durante mucho tiempo, ya que en las lecturas de los días domingos, en cada parroquia él hacía presencia, llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que la unidad, la compraternidad, ese amor hacia el hermano, sea reflejado en cada uno de nosotros. Toda la parroquia, estamos felices y contentos al verle al Señor Obispo. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.